Desde que Microsoft se equivoca apenas iniciando el 2022, hay nuevas actualizaciones que ya están disponibles para Windows 11, se añade una nueva función para Microsoft Edge, se revela que la nueva interfaz de usuario al Mastag de Windows 11 es muy similar a la de Mac OS y Microsoft que estrena 2022 con otro nuevo Power Toys, así es que vámonos con esa intro, y comenzamos. Y muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias, esta sección que le hemos venido denominando como Windows News, antes de iniciar quiero destacar que por si no vieron aquel video que publiqué en esta sección, semana sobre un nuevo proyecto, todo lo que se viene para el 2022 hay que destacar que ya está completamente disponible el nuevo servidor de Discord que te voy a estar dejando ahí abajo en la descripción, pero también te voy a estar dejando ahí abajo en el comentario fijado, así es que ya puedes unirte al nuevo servidor de Discord para que intercambiemos comentarios, debates, participemos, así es que es importante ahí que te unas a esta gran comunidad, y por otra parte también destaque que ya te puedes ir suscribiendo, de antemano te agradecería mucho al nuevo proyecto que es el nuevo canal Mister Youtuber, si voy a estar publicando videos ya a partir de la próxima semana porque en esta semana estuve super agobiado con ciertos problemas personales, así es que es importante destacar y decirte que muchas gracias por tu apoyo, así es que vámonos ya directamente con la información porque en esta semana iniciando ya el 2022 Microsoft tuvo que borrar un tweet en el que felicitaba sobre el 2022 en el lenguaje de C-Chart, y es que, pues mira, la cuenta Twitter oficial de Windows Deck Center de Microsoft, el sitio web que a una noticia y recursos para programadores decidió dar la bienvenida al nuevo año 2022, con un simpático tweet que mostraba el código de un breve programa que se agarraría de felicitarnos el año nuevo desde la consola, una vez que la PC lo ejecutara, detectaría lo que es el cambio del año, podemos pensar que fue solo uno más de los miles de tweets que han lanzado desde cuentas corporativas, pero el tweet tenía un gran problema, el código era, llamémoslo así, se destaca como una chapuza a todos los niveles, claro, no es algo que debería verse en una cuenta de Microsoft dirigida a desarrolladores de software, y menos a la hora de manejar el código de C-Chart, un lenguaje creado y desarrollado por la propia Microsoft, de modo que el responsable de la cuenta optó por borrar el tweet cuando empezaron a llegar las primeras respuestas de los usuarios, y bueno, que se destaca con esto de chapuza, en primer lugar, porque tal y como lo está planteado, mostraría la felicitación por el nuevo año durante el primer segundo del año, pero a partir del segundo siguiente, cuando dejara de cumplirse la condición establecida por el IF, empezaría a mostrar de nuevo un mensaje indicando que todavía estamos en el 2021, según se establece en el ELSE, y obviamente el tweet ya no está, ha desaparecido, pero es una tremenda ofensa para los desarrolladores, para los programadores, así es que ahí lo tendríamos. Por otra parte, destaque en el canal secundario, acerca de la actualización de Intel, que mejora la calidad de Wi-Fi y Bluetooth en Windows 11, pero también en Windows 10, te voy a estar dejando ese video ahí abajo en la descripción, donde le saqué más acerca del registro de cambios para el controlador Wi-Fi, pero también para el controlador Bluetooth en referencia a Intel, y por otra parte, también, justamente, destaque en esta semana, en referencia a que ya hay una nueva compilación de Windows 11, es la Wii 22526, lanzada con indexación más rápida en el explorador de archivos, ese video también lo puedes encontrar ya disponible aquí en el canal, o si no, te voy a estar dejando un enlace para que vayas ya directo a ese video. Por otra parte, Microsoft quiere convertir Edge en el mejor navegador para universitarios, ha añadido una nueva función para generar citas bibliográficas. La mayoría de los usuarios de Microsoft Edge, todos aquellos que no usen los canales Edge Insider, ya tienen a su disposición la versión 97 del navegador, y en esta ocasión, el nuevo Edge viene con una interesante funcionalidad bajo el brazo. La herramienta de generación de citas, esta herramienta que ha sido puesta a prueba durante dos meses por los usuarios de los canales Edge y también del Beta, facilita la obtención de citas bibliográficas con las que es posible ya referencia a las webs que visitamos en algunas de las 5 estándares más usados en los trabajos académicos, que es el APA, MLA, IEEE, Chicago y también Harvard. Esta funcionalidad viene integrada con la herramienta de colecciones, siendo posible activarla en cada colección individual. Tal como lo estás viendo ahí, una vez activado, se mostrará un icono de comillas al lado del fabricón y del dominio de la web. Y una vez activado, se mostrará un icono de comillas al lado del fabricón y del dominio de la web en cuestión, o unas comillas tachadas, si no ha sido posible generar automáticamente dicha cita. Si es que, en el caso de mostrarse correctamente las comillas, cuando pulsemos sobre las mismas, se desplegará una ventana emergente con los datos de la web, y dos botones que nos facilitará copiar la versión completa y abreviar la cita. Si es que, es una herramienta ya funcional. Y bueno, sin dudas hay personas que se están preguntando, pero ¿qué ocurre cuando se muestran las comillas tachadas? Es decir, cuando H no ha sido capaz de extraer automáticamente todos los datos necesarios para generar la cita. En ese caso, nos permitirá rellenar a mano los datos faltantes. Y una vez completado este paso, nos ofrecerá igualmente la cita correctamente formateada y lista para copiar y poder pegar. Y bueno, pasamos con lo siguiente, porque la nueva interfaz de usuario en referencia a la función de Alt más TAT de Windows 11 es muy similar a la de Mac OS, es decir, a Command más TAT. Y bueno, la administración de ventanas de Windows 10 o Windows 11 siempre ha sido mejor que Mac OS. Bueno, y Microsoft ahora está lanzando una nueva actualización que cambiará el aspecto de Alt TAT. Y como probablemente lo sepas, el nuevo selector de tareas de Windows 11 permite cambiar rápidamente entre aplicaciones abiertas con el método abreviado de Alt TAT. Esta característica siempre ha sido parte del sistema operativo moderno. Y Mac OS tiene un atajo similar basado en el mismo concepto de Alt más TAT. En este momento, las aplicaciones de Alt más TAT cubren la pantalla completa tanto en Windows 10 como en Windows 11. Y esto va a cambiar en Zoom Baldi 2, que sería la primera actualización importante para el sistema operativo a partir de Windows 11. En la web que se lanzó, la 22.526, Microsoft ha comenzado a mostrar al Mastat como ventana en lugar de pantalla completa. Y como puedes ver, directamente en estas imágenes, en lugar de vistas previas en pantalla completa, ahora aparece una fila de miniaturas de aplicaciones en el centro de tu pantalla. Y es similar a las vistas previas más pequeñas de Mac OS. Y mantiene presionado la tecla TAT más o Alt. Windows se moverá entre los iconos de izquierda y derecha y viceversa. Además, el efecto de desenfoque ahora es más notable y la experiencia general ahora es mejor. Ya que la fila Alt igual a TAT ahora parece moderna y coincide con la apariencia de Windows 11. Y esta nueva experiencia de Almastat está disponible para un número limitado de probadores de Windows 11 en el programa Insider, en el canal Det. Es posible que la mayoría de los usuarios de desarrollo no estén utilizando esta función, no la estén viendo. Y Microsoft ha confirmado que la nueva interfaz de usuario Almastat todavía es un trabajo en progreso. Va de acuerdo con el cronograma interno. Este nuevo diseño debería enviarse con la primera actualización de funciones de Windows 11 que va a salir a finales de este año. Por otra parte, Microsoft estrena 2022 con otro nuevo Power Toys tan bueno que debería ser parte ya de Windows 10 y Windows 11. Y es que sin duda, las Power Toys nos facilitan demasiado la productividad en el sistema. Y Microsoft ha sumado desde hoy una nueva utilidad y una nueva función que además esperaba ya desde hace un buen tiempo en las Power Toys. En la versión 0.53.1 que ya está completamente disponible en el repositorio de G-Hood y también desde la tienda de Microsoft. La primera novedad es Always On Dot. Y la segunda es añadido a la búsqueda de Power Toys Run. Y bueno, vamos a empezar directamente a desplegar todo esto porque con Always On Dot, Microsoft nos da la posibilidad de que las aplicaciones que elijemos siempre estén en primer plano independientemente de lo que hagamos con otras. Es una función que puede ayudar con ciertas tareas de productividad. En el caso de que, por ejemplo, quieras que con juegos no sean visibles al jugar a pantalla completa, este nuevo Power Toys incluye un modo de juego para deshabilitar temporalmente la función cuando juguemos. También podemos resaltar las aplicaciones que elijamos tener en primer plano, coloreando su borde para así distinguirlas de las otras. Por último, Microsoft permite activar Always On Dot en una aplicación abierta con la combinación de teclas de logo de Windows más Control más T. De forma que no hay que configurarlas añadiendo manualmente a una lista. Lo mismo es posible para eliminarlas de las aplicaciones que queremos mantener en primer plano. Y bueno, la otra gran novedad de Power Toys llega que es el lanzador de Power Toys Run, con el que Microsoft quiso parecerse a las búsquedas de Mac OS y a su Spotlight. Hasta ahora ha funcionado como método rápido para abrir aplicaciones. Ahora Microsoft le ha añadido la posibilidad de hacer búsquedas ahora también en la web. Para buscar de forma directa cualquier término en Internet, lo único que tendremos que hacer es escribir la palabra buscar con una doble interrogación en adelante. Y bueno, en caso de que busquemos algo que no se detecte como aplicación instalada, no hará falta escribir lo que es el doble signo de interrogación para buscar lo que es el término. Así es que se añade la búsqueda vía web a esta función que son las Power Toys Run. Así es que ya lo sabes, completamente disponibles. Enlaces abajo ahí en la descripción. Y finalmente yo hasta aquí me despido. Recuerda como siempre suscribirte, activar la campanita, de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima. Master Tutor fuera. ¡Besad! ¡Besad!